Sistema inmunitario y la poseen todos los organismos en la tierra, todos, enterrados, interterrados, tienen sistema inmune innato. Desde los primeros tiempos de la evolución de las especies, ya había un sistema inmune innato o natural. Entonces, este sistema inmune innato o natural va a constar de qué cosa, de mecanismos externos y de mecanismos internos. ¿Cuáles son los mecanismos internos? Barreras físicas, la piel y mucosa. La piel es una mera barrera física, pero ya sabemos que tiene células del sistema inmunitario para podernos defender. Esa es una barrera física. Las mucosas también, mucosas digestivas, por ejemplo. Esa es una barrera física. Después existen barreras químicas, químicas. Por ejemplo, en el estómago tenemos ácido clorhídrico. Para entrar a un microorganismo, lo elimina el ácido clorhídrico. Esa es una barrera química. Otra barrera es la microbiota. En el intestino tenemos millones de bacterias que son saprofitas, que viven ahí. Para cuando ingrese un microorganismo patógeno, las bacterias de la microbiota puedan eliminarlos. ¿Ya? Estos son los mecanismos internos que están fuera de nosotros. Y los mecanismos internos de inmunidad innata van a ser, ¿quién? Hay factores solubles que están sueltos en la sangre. Acá vamos a ver la vía del complemento y algunas citocinas. Acá lo vamos a ver. Y células. Células, sobre todo voy a ocuparme de estos macrófagos y células redíticas interdicitantes en inmunidad innata. Desde luego que hay otras y hay otras polimórfagos nucleares como los neutrófilos y los sinófilos basóticos, ¿sí? Que también son de inmunidad innata. ¿Qué citocinas de inmunidad innata conocemos? ¿Qué citocinas de inmunidad innata conocemos? Bueno, acá tenemos una clófagos, una célula hernética interdigitante que se ha activado por diferentes antígenos y en lo que es inmunidad innata va a producir básicamente esas interleucinas. Interleucin 1, factor en el proceso tumoral alfa, interleucin 6, que tienen diverso tipo de acciones. Ahora no vamos a entrar en el detalle de qué acciones tienen. Poco a poco vamos a ir viendo eso. Pero por ejemplo, los tres producen cierres, ¿sí? Cierres. Interleucin 8, su principal función es atraer neutrófilos, gineotácticos de neutrófilos. Interleucin 12, ya también ya lo estamos conociendo, revirtiendo, es el principal diferenciador de los linfocitos hacia los linfocitos TGP1, TGP1, ¿sí? Bien, estas son las cinco principales citocinas responsables de inmunidad innata. Factores solubles, están en la sangre, suelos. Y otro factor soluble, que está en la sangre, que están sueltos, es este sistema de complementos. El complemento no es otra cosa que una serie de componentes proteicos que están en el suelo, en la sangre, y que están en forma inactiva, inactiva. Y que cuando entra a un microorganismo, a estas proteínas las puede activar. Las puede activar por tres grandes vías. Uno que se llama la vía alternativa, dos, las vías de las lectinas, y mediante estas dos vías son las que participan en inmunidad innata. En cambio, cuando se activa la vía clásica, ya participa la inmunidad adquirida, que lo vamos a ver después. Entonces, ¿cómo es que se activa la vía alterna del complemento? Entra un determinado microorganismo, y en la sangre existe este componente del complemento, que es el C3. Se une a él, se une a él, y forma el C3BA. ¿Qué es C3BA? Activo, ya, está activo. Y este, en cascada, va activando otros componentes del complemento, al final se activa el C5A. C5A, que se une a otros componentes, al C6, 7, 8 y 9. Y esos cinco componentes del complemento forman lo que se llama el complejo de ataque de membrana. Van a atacar a la membrana de este microorganismo, y por lo tanto lo van a matar. ¿Ya? Esta es la activación de la vía alterna del complemento. El complemento es un complemento más en la eliminación de microorganismos. La vía de la lectina consta en lo siguiente. En nuestra sangre, en nuestra sangre, existe una proteína que se llama la lectina de unión a la manosa. Lectina de unión a la manosa. Que se une a la manosa de un microorganismo. Ya tenemos un determinado microorganismo, y un microorganismo va a tener una manosa, como antígena. Y la lectina de unión a la manosa se une ahí. Y de esta manera es capaz de igualmente de juntarse al C3, convertirlo en C3A, después C5A, y después complejo el ataque de membrana, y matar al microorganismo. ¿Ya? Al microorganismo. Esto es, en resumen, el sistema de complemento en el sistema inmune innato. Y ahora veamos esta parte que son las células del sistema inmune innato. Y voy a tocar básicamente a lo que es macrófago y células dentríficas interdigitales. Principales células de inmunidad innata. Estas células van a expresar en su membrana receptores PRR. ¿Qué significa PRR? Receptor de reconocimiento, patrón. Van a reconocer a un patrón de moléculas asociados a patógenos. PAM. ¿Ya? Los microorganismos en general tienen los PAM. Patrones moleculares asociados a patógenos. Por ejemplo, las bacterias GRAM negativas tienen como PAM a los lipopolisacáridos. Las bacterias GRAM positivos tienen como PAM al ácido lipoteicoico, al pétido picano. Bacterias y hongos en general tienen como PAM a la manosa. A la manosa, ¿sí? Y hay otros PAM desde luego, ¿sí? Entonces, un PRR va a detectar muy temprano a los patógenos cuando es que ingresa a nuestro organismo. Tengo otra diapositiva. Gracias. 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 Bien, entonces los pan de los microorganismos, los pan de los microorganismos, tienen características, son esenciales en la supervivencia de bacterias, solo pesan en los microorganismos, pero nuestras células no lo expresan. Por lo tanto, estos pan permiten diferenciar lo extraño, la bacteria, y lo propio, lo de nosotros. Ahora, los pan, más o menos son 20 combinaciones de pan, que todos los microorganismos que existen en la naturaleza, a lo mucho pueden haber 20 pans, 20. ¿Y cuántos PRR nosotros más o menos tenemos? Unos 10. O sea, son limitados. Vamos a ver en inmunidad adquirida, los limpositos, ustedes tienen millones, entre lo que es ligado y el receptor, acá el ligado viene a ser un pan, y el receptor, el PRR, son limitados, 10 y acá 20. ¿Sí? Limitados. ¿A qué conlleva la interacción de un pan con un PRR? ¿A qué conlleva? Primero, phagocitosis. Vamos a ver phagocitosis. ¿En qué consiste la phagocitosis? Y eso ya lo deben saber ustedes. Un determinado antígeno tiene su pan, que va a ser reconocido por un PRR, un PRR, el receptor de reconocimiento patrón. ¿De quién de estas células estamos hablando? Macrófagos, células científicas y catiguitadas. Entonces, a través del pan PRR, lo reconoce y lo introduce en su interior, forma el phagosoma, esto hace que activen los lisosomas y se forma el phagolisosoma. El lisosoma tiene todo un material de guerra para matar a este microorganismo. Lo mata y después lo elimina restos por exocitosis. En esencia eso es la phagocitosis. ¿Sí? Inmunidad innata. Otro mecanismo de eliminar antígenos es cuando el antígeno con su pan se une a un PRR, las mismas células, macrófagos, células científicas e interdigitantes, y van a activar dos vías. Uno del zum pentosa fosfato, que interviene en la formación de ATP. ¿Sí? Este, este zum de la pentosa fosfato va a generar más NADPH2, que interacciona con las moléculas de oxígeno que llegan a estas células, y van a formar esto que se llama el radical libre de oxígeno, que solamente es una molécula de oxígeno, pero se representa así con un O2 negativo. ¿Ya? Este viene a ser un anión superóxido, que al interaccionar con agua va a formar el peróxido de hidrógeno. De otro lado, la unión del pan con el PRR puede activar la cadena respiratoria en la membrana interna de la mitopondria, de estas células. Al final de cuentas, hacer generar también más anión superóxido y peróxido de hidrógeno. Ambos son radicales libres de oxígeno, son moléculas sueltas de oxígeno, y que van a eliminar también a patógenos. Van a eliminar patógenos. Una tercera manera de matar patógenos por estas células es mediante la formación de óxido nítrico. ¿Ya? Un determinado antígeno es reconocido por su PRR de estas células, que estoy hablando, y producto de esta unión se van a activar vías de señalización. Vías de señalización que van a pasar a los genes del núcleo, y estos genes van a producir una proteína llamada el óxido, perdón, la óxido nítico sintetasa. Óxido nítico sintetasa, que al acuerzo de un sustrato, la L-alquilina, lo va a convertir en qué? En óxido nítico. Y el óxido nítico también es un radical libre de oxígeno, que sirve para eliminar patógenos, microorganismos. Otro mecanismo de eliminación de microorganismos, acá no interviene el macrófago de la célula nítica, es esta que ya la hemos visto, que es la activación de la vía alterna del complemento mediante la lectina de unión a la manosa. ¿Sí? Y nuevamente voy a reiterar lo que he dicho. Entra un determinado patógeno con su pan, en este caso el pan va a ser la manosa de la bacteria, manosa de la bacteria, ¿ya? Y esta se va a unir a quién? A la lectina de unión a la manosa. Esta es la lectina de unión a la manosa, todo esto. Se une a la lectina de unión de la manosa. Y de esta manera tiene la capacidad de poder activar al C3B y convertirlo después en C3 activo, que se junta con el C5 activo, y después el C5 activo se va a unir con otros componentes, C5, C7, C8 y C9. Eso se llama complejo de ataque de membrana. Va a tocar a la membrana de este microorganismo para eliminarlo. Otra manera de eliminar microorganismos en inmunidad innata. Y este otro mecanismo no es justamente para eliminar microorganismos, sino es más bien para promover lo que es la respuesta inmunitaria adquirida. La respuesta inmunitaria adquirida, ¿ya? Entonces ustedes pueden leer ahí, lean, aprendanlo, y después yo voy a sacar a alguien para que me lo explique. ¿Ya? ¿Quién quiere explicarlo? Yo le voy a poner el gráfico y me lo explico. A ver, ¿quién quiere que levante la mano? Es para que vean, pero en inmunología se lee y no se entiende nada. Solo los gráficos nomás en entender, ¿ya? Entonces, cuando interacciona un pan con un PRR del macrófono, o sea, el digitante, y yo no lo explico, ¿cómo lo eliminan? Si no pueden eliminarlo, ¿qué hacen estos? Van a generar una serie de señales. Señales. Activación de proteínas. Señales. Al final del núcleo de la célula se activan genes, genes que van a codificar para producir distinto tipo de proteínas, distinto tipo de sustancias, que tienen distinto tipo de funciones. Por ejemplo, si se activó un gen que codificó para producir proteínas como estas interneucinas, ALPA, los factores de costumar al álbum, interneucin 1, interneucin 6, interneucin 8, la 12, todos estos inducen un estado inflamatorio. Al final promover la eliminación del microorganismo. Si estas vías de señalización se activaron para que se produzca más bien interneucin 2 y gamma interferon, estas sustancias, al actuar sobre el linfocito TG3, lo hacen diferenciar en TG1, que es responsable de lo que es inmunidad celular, de eliminar microorganismos intracelulares. Si se produce más de esta proteína, el B7-1, se une al CD28 del TG3, también promueve su diferenciación al TG1, inmunidad celular. En cambio, si se promueve la producción de estas interneucinas 4 y 10, es que al actuar sobre los TG3 lo hacen diferenciar en TG2. TG2 que son responsables de inmunidad humoral, de eliminación de microorganismos extracelulares. Igualmente, la molécula B7-2 interactúa con el CD28 del TG3 y lo hace diferenciar en TG2, inmunidad humoral. ¿Qué cosa es inmunidad celular, inmunidad humoral? Es inmunidad adquirida, ya lo he dicho, inmunidad adquirida. Los grandes promotores de que se genere inmunidad adquirida, bien sea celular o humoral, son estas células de inmunidad innata, los macrófagos y células delípticas interdigitales, que son células de inmunidad innata, como ya lo hemos visto anteriormente. Pero, cuando ya realizan esta función de promover la respuesta inmunitaria adquirida, estas células se convierten en maduras. Los macrófagos, células de inmunidad innata maduras, ya intervienen produciendo estas proteínas, bien promoviendo inmunidad celular o inmunidad humoral. ¿Sí? Sexta función de la interacción PAN-P-R-R. Yo les he comentado hasta ahora que las células de inmunidad de inmunidad innata, que son los macrófagos, células principales de inmunidad innata, cuando realizan esta presentación de antígenos, cuando van a presentar el antígeno a los micrófagos T, lo hacen mediante complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 y presentan proteínas, o sea, una parte de una proteína que son péptidos, ¿no? Péptidos o epítodos, les he dicho. Sin embargo, aquí vamos a ver que una célula delíptico interdigitante, mieloide, por ejemplo, cuando reconoce a un micobacterio tuberculoso, tiene un PAN llamado limboarabino manán, o los virus tienen este PAN, el alfa-galcer, ¿ya? Entonces, cuando esto se sucede así, la célula elíptica y mieloide, no sé siquiera de lo que reconoce a estos PAN, van más bien, en lugar de producir complejos mayores de histocompatibilidad 2, van a producir esta molécula, la CD1, ahí está la CD1, ¿sí? La CD1. A través de ellos es que va a presentar a estos antígenos, el hipoarabino manán, el GAL-cer. ¿A quién lo va a presentar? A una célula muy especial llamada, al TCR, de una célula muy especial llamada la célula T-NATURALTIEN-INVARIAN, así se llama esta célula especial, ¿ya? ¿Qué interviene? Estamos viendo inmunidad innata, ¿sí? Ya esta célula se activará y después va a promover todo un tipo de respuesta inmunitaria con el fin de eliminar a estos microorganismos, de eliminar a sus PAN de estos microorganismos. Y ahora vamos a ver receptores de inmunidad innata. Receptores de inmunidad innata. Entonces, las principales células de inmunidad innata, los prójones, las míticas y 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 las míticas. Acá hay dos receptores, el receptor de manosa y la dectina. Dos receptores to-life, tres receptores not-life, cuatro receptores scavenger, cinco este receptor. Pero hay otros receptores de inmunidad innata que son solubles, o sea que están sueltos en el plástico, en la sangre. Ventraxinas, colectinas y colinas. Colectinas, por ejemplo, la lectina de unión a la manosa cual he tocado. ¿Sí? La lectina de unión a la manosa es una colectina soluble. Hemos visto que está suelta, ¿no es cierto? Suelta, cuando he tocado el tema. Entonces, veamos el primer receptor de lectina, tipo C. que es el receptor de manosa. El receptor de manosa. Entonces, los microorganismos, los microorganismos tienen un pan. Ese pan se va a llamar manosa. Es un hidrato de carbono que tiene los microorganismos. ¿Sí? Su membrana celular. Acá tenemos el microorganismo y acá tenemos un manosa, te voy a decir. ¿Sí? La manosa. La manosa va a ser reconocido por quién? Por un receptor de manosa que existe en los fagocitos. Macrófagos, células genéticas interdigitales. Allí existe el receptor de manosa. Y de esta manera lo internaliza en su interior y lo va a eliminar por el mecanismo que ya conocemos de fagocitosis. ¿Ya? De fagocitosis. ¿Sí? Receptor de manosa. Receptor de manosa. No se olviden. Receptores de inmunidad innata. Los receptores de inmunidad innata son los PRR, receptores de reconocimiento patrón. Estos que estoy tocando están asociados a células. Estos de acá son solubles. PRR solubles. Ya, entonces los asociados a membrana estamos viendo primero el receptor de manosa. Manosa. Segundo receptor, receptor deptina 1. Acá tenemos a nuestras células, macrófagos, células de títulos indictantes. Y acá tenemos el receptor deptina 1. O deptina. Deptina o deptina 1. ¿Ya? Este receptor de deptina va a reconocer a quién? A un hongo. A un hongo. Este reconocimiento produce activación de vías de señalización. Todo vías de señalización. Al final pasan al núcleo. Y ahí van a actuar sobre los genes, determinados genes que van a cualificar para producir citocinas proinflamatorias que al final de cuentas tienen que ver con la eliminación de este hongo. con la eliminación de este hongo. ¿Ya? La leptina, el receptor deptina, recibe ayuda a colaboración de estos receptores to-life 2 y 6 para activar las vías de señalización y promover síntesis de citocinas proinflamatorias. ¿Sí? Entonces estoy hablando de receptores de membrana 1, los receptores deptina tipo C. De manosa, ahora la deptina. ¿Sí? Y ahora voy a hablar del segundo grupo de receptores de membrana que son los receptores to-like. Receptores to-like. ¿Ya? Los receptores to-like están agrupados en dos mayores categorías. Hay los receptores de superficie celular en la membrana de las células y todos los receptores ubicados en el citosol. Más propiamente dicho, en la membrana de los endosomas. De los endosomas. ¿Ya? Ahí están ubicados estos receptores to-like. ¿Cómo es la estructura de un receptor to-like? Al igual que de muchos otros receptores de membrana. Tienen un dominio extracelular y tienen un dominio intracelular. Dominio intracelular. ¿Ya? El dominio intracelular se da para captar al pan y el dominio intracelular para transmitir transmitir mensajes al interior de esas células. Entonces, acá tenemos los receptores to-like que son 13. En esencia, 11, los más conocidos. Los conocidos que desarrollen buenas funciones. Estos receptores to-like entonces se van a expresar mayormente en la membrana y algunos de ellos intracelulares. ¿Sí? En donde siempre más en macrófagos, en células dendríticas, pero pueden estar ubicados también en otras células. ¿Ya? Los receptores to-like. Pero los vamos a ver mayormente ubicados en los macrófagos, células dendríticas, interdigitales. Si uno lee, 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 no se puede aprender bien, ¿no? Siempre el gráfico es el que ayuda mucho en inmunología. Entonces, tenemos la membrana celular de nuestras células ya que estoy comentando y ahí tenemos a los receptores to-like. Miren, estos receptores to-like, el 1, va a reconocer lipoproteínas, el 2, va a poner el péptido-glicán de bacterias gran-positivas, entre otros. El 3, perdón, el 6, micoplasmas. El 4, entero lipopolisacario de bacterias gran-negativas. El 5, la flagelín de determinadas bacterias. El 11, la profilina de protofallos, de estos parásitos protofallos. Y acá tenemos el endosoma. En una membrana del endosoma en el citosol de esta célula, también hay receptores to-like. Tenemos el receptor to-like, el 3, que va a reconocer qué cosa. Todos estos receptores to-like van a reconocer ácidos nucleicos de los microorganismos, los ácidos nucleicos. El TR3, receptor to-like 3, reconoce al DNA, al RNA, ácido vivo nucleico de doble cadena, que está en los virus. El 7, también va a reconocer al RNA de simple cadena que está en los virus. El 7. El 8, igualito que el 7, reconocen al RNA de una sola cadena de los virus. Pero el 9, pero el 9, va a reconocer más bien una secuencia del DNA de las bacterias, que es una secuencia de la CPG, que se utiliza mucho en vacunas. CPG. En resumen, estos son los receptores to-like, receptores to-like, ¿ya? Están en la membrana de la célula, macropa o cero interdigitante, o en la membrana de los endosomas de estas células para ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, ¿a qué conlleva la interacción del pan con el receptor to-like? ¿A qué nos lleva? De un lado, va a conllevar a que se activen vías de señalización, síntesis de determinadas citocinas, o bien a la producción de péptidos antimicrobiales. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Entonces, los receptores to-like que están en la membrana de estas células, acá tenemos el receptor to-like 5, el 2, el 6, el 2, el 1, el 4, hay veces solo uno o hay veces dos actuales conjuntos, ¿ya? El hecho es de que cuando se unen al pan de un determinado patógeno, esta unión va a propiciar la activación de vías de señalización, que no vamos a entrar en detalles de estas proteínas que se activan, que constituyen vías de señalización, ¿ya? Vías de señalización, ¿sí? Al final de cuentas van a activar a lo que se llaman factores de transcripción, factor nuclear capa beta, factor de transcripción que pasa al núcleo de la célula y va a actuar sobre determinados genes y en esos genes va al final de cuentas, toda esa biología molecular, va a promover la síntesis de determinadas proteínas, ¿no? Proteínas, como ser, por ejemplo, citocinas proinflamatorias, interdecinoma 1, factor de necrosis tumoral. Y estas citocinas proinflamatorias, al final de cuentas, ese proceso inflamatorio va a inducir más destrucción del microorganismo que está activando estas vías de señalización, ¿ya? Esa es una función de la interacción del pan con los receptores TOR-Lite. Esto es un poco más de lo mismo. Ya. Y la otra función de la interacción del pan con el receptor TOR-Lite es la producción de péptidos antimicrobianos. Producción de péptidos antimicrobianos. ¿Ya? Entonces, tenemos por ejemplo, la manosa, la manosa está en los hongos, también en bacterias, y esta manosa se puede unir a un receptor TOR-Lite. Un receptor de manosa se puede unir ahí. No, el receptor TOR-Lite, perdón, no viene a ser la... En realidad, los receptores TOR-Lite también pueden reconocer manosa de hongos. Entonces, ¿qué pasa? Esta unión de manosa de hongos a un receptor TOR-Lite, va a propiciar vías de señalización que al final van a activar un factor de transcripción que se llama el REL-DIMER-A. Factor de transcripción que va a pasar al núcleo y en el núcleo va a actuar sobre determinados genes que van a cualificar para producir una proteína llamada el DROSOMISIN. DROSOMISIN que es un péptido antihongo, sirve para matar el hongo. ¿Sí? Igual puede acontecer por ejemplo con los lipopolisacaios de gran negativos, el ácido lipoteicoico de gran positivos que tienen un determinado PAN que se une estos PAN estos PAN se unen a un receptor TOR-Lite y el receptor TOR-Lite producto de esta unión también va a activar vías de señalización al final un factor de transcripción llamado el REL-DIMER-B. Factor de transcripción que pasa al núcleo de esta célula toca genes y se codifican para producir esta proteína llamada el ATAIMISIN. El ATAIMISIN es un péptido antimicrobiano antibacteria va a matar a estas bacterias. ¿Sí? Los lipopolisacáridos los lipopolisacáridos los lipopolisacáridos de las bacterias gran negativas también tienen su lipopolisacárido es un PAN se une un receptor TOR-Lite activa el factor de transcripción REL-DIMER-C y al final se produce esta proteína el DICTEDICIN DICTEDICIN que es un péptido una proteína una parte de una proteína péptido antibacterias gran negativas para eliminar a esta bacteria gran negativa. Esa sería la segunda función de los receptores TOR-Lite que tienen otras funciones aparte de activar vías de señalización de producir pétidos antimicrobianos sí tienen otras funciones pero en general estas son sus dos grandes funciones ¿ya? Ahora existen receptores solubles TOR-Lite lo que pasa que en la membrana de nuestras células macrófagos serla en DICTEDICIN digitantes pero también en otras células de estén inmunitario estas proteínas que actúan como receptores se pueden soltar de la membrana se pueden soltar hacerse solubles ¿ya? y la función de hacerse solubles de un receptor es neutralizar a su respectivo ligano en este caso al PAM ¿ya? un receptor soluble TOR-Lite va a neutralizar la excesiva presencia de un determinado PAM de un determinado microorganismo ¿si? para eso sirven los receptores solubles ahora en nuestras mucosas en nuestras mucosas existen las células epiteliales mucosales que ya les debo haber tocado la clase previa las células epiteliales de las mucosas ¿si? estas células epiteliales de la mucosa también tienen receptores TOR-Lite para reconocer un PAM de un determinado microorganismo y estas células epiteliales de la mucosa también producen péptidos antimicrobiales capaces de eliminar a este microorganismo ¿ya? las células epiteliales del intestino son células de inmunidad innata ¿si? de inmunidad innata estamos tocando todo lo que es inmunidad innata acá nos vamos a dar un break he tocado estoy hablando de receptores de inmunidad adquirida he hablado receptores de manos receptores TOR-Lite y ahora voy a hablar después del break de receptores NOT-Lite ¿ya? NOT-Lite un break pequeño y después seguimos 1345 estamos en la mitad de la orca nada ¿sí? no ¿sí? no nada a Gracias.